Música Hola viajeros salvadores Bueno en este nuevo vídeo no os entretengo mucho Voy a llevar a un restaurante En el que vais a poder comer entre leones Y cuando digo entre leones es que estáis comiendo Y viendo los leones Es increíble así que No os entretengo más y vamos directos Al restaurante Mira las peñas de seguridad Aforo máximo 75 personas en el restaurante Cuando antes eran Mira aquí lo tenéis Eran 170 Si venís a comer aquí al carnívoro tenéis dos opciones El menú cerrado O platos sueltos No te vamos a pedir platos sueltos Bueno donde puedes comer En que poco sitio Se puede estar comiendo Y viendo los leones Bueno aquí tenemos las primeras croquetas Estas son de ibérico ¿no? Sí Y esta de rabo de toro ¿no? Gracias Ole que buena pinta Bueno vamos a probar las croquetas Yo voy a probar primero las de rabo de toro Mirad Están croquetas Están bien hechas Están muy buenas Perfecto Me da una pinta ¿Están buenas? Tienen un sabor que flipa Un sabor potente Me da una pinta Tiene la fritura también Muchas gracias Muchas gracias Al tuyo también? Al mí también Pequeñito Que modesta ¿Cómo estás grabando? Claro luego cuando deje de grabar Top a mí Mira este Oye Bueno no olvidéis que estamos aquí comiendo Con vistas a los leones Es increíble La comida está muy bien Es comida normal No vas a encontrar nada En una cosa rara Yo pensaba que sí Pero está todo muy bueno Y es de muy buena calidad Así que Por el momento Recomendable ¿verdad? Bueno mirad que pedazo De trozo de pulpo Ahí detrás está el león ¿Dónde está el león? Aquí Está Está ahí Mirad que trozo de pulpo Vamos a trozo de pulpo Mirad Es que es grande Cuesta 2,50 No sé si es caro o barato Vamos a probarlo ¿No? Se deshace Está muy bueno A mí me merece la pena El precio El precio que pegas por el pulpo Que es un pulpo de calidad Y está muy bien cocinado Y ahora llega el plato grande Aquí es costilla carnoso Con salsa barbacoa Y la costelleta de Angus Muy buena pinta Bueno mirad como está Esto es que se deshace Se deshace literalmente Buenísimo Es que Mira Es que Ahora sí Y se ha Deshicho Vamos a ir comiendo entre leones Ahí al fondo lo tenéis Y esta es la costelleta de Angus Mirad como está Mira Es que el cuchillo no hace falta Mira Simplemente Lo tenéis que despegar Ya está O sea mira Se deshace Madre mía como está esto Madre mía Si es que está también igual Por Dios Una salsita Esta no buena Si no lo siente Esta Que se deshace Esta tierna Esta jugosa Esta muy buena No sabría deciros Que plato de los dos Me gusta más Bueno Estas costillas Mirad como quedan Es que Se despegan De la carne Es que mira Es que se despega De la carne Dios Que bueno está esto Un poquito de sal Que Está bueno Muy bueno Pero Esta la verdad Si que está Yo creo que está más rica Esta la costelleta Yo creo que pedía mejor que tú ¿No? No Mirad como queda El hueso Esto Es un claro Ejemplo De lo bueno que está Vais a ver Si esto está Bueno Bueno al final Los platos Han quedado Desolados Estaba bueno ¿Eh? No podemos ni con el postre Bueno vamos a Vamos a por un cafe ¿Es un cafecito? Eso sí Eso siempre viene Un cafe ¿Verdad que sí? Sí Ahí está el león Bueno un restaurante En definitiva Un restaurante con muy buena comida Y con vistas a los leones Aquí ¿No ves tú? Bueno pues ya hemos terminado la comida entre leones Desde luego que está muy bien ¿Eh? Sobre todo Aunque parezca que lo más impresionante Son las vistas ¿No? Es la comida Está buenísima ¿Eh? Sorprende Porque yo pensaba que iba a ser Solo las vistas a los leones Y joder Está muy buena Perdón Bueno Ahora vamos a tomar un cafe Bueno familia Ahí se va Maca Ya hemos terminado de comer Como habéis visto La comida es exquisita Está muy buena Ha merecido la pena venir Las vistas espectaculares Pero sin duda Yo pensaba que iba a venir A enseñar un restaurante Eh Donde comer Viendo leones Y al final me voy En un restaurante Donde se come muy bien Y además se ven leones Al final se ha dado la vuelta Y ahora para rematar Aquí en el zoológico De aquí de Terra Natura Tienen una cafetería Con unas vistas Que bueno Mejor las enseño Unas vistas espectaculares De la ciudad de Murcia Mascarilla A ver Si mascarilla Mascarilla Ay Pues con esta mascarilla Ya no se que decirles Ahora que Bueno pues nada Ahora vamos al parque acuático Venga Os contamos La comida De 10 Nosotros pensábamos Que era un restaurante Solo de vistas Pero No No Es un restaurante Donde comer muy bien Y de precio También está muy bien Una vez que está genial Más o menos Comer dos personas Si coméis como nosotros Nos va a salir Por unos 50 60 euros Y hay un menú degustación Que son 25 euros Por persona Que ahora ahí nos salís Y está super bien Y tu que opinas De la calidad La calidad ha sido un 10 No esperábamos Que la calidad Fuese tan buena Y yo lo que no esperaba Encontrar En un zoológico Un restaurante O en un parque Si en un restaurante De esta categoría La verdad es que se come Muy bien Viajero Ya habéis visto Este espectacular restaurante Las vistas son increíbles En pocos sitios Vais a ver un restaurante Con vistas a los leones Y luego Por otra parte La comida es de 10 Está muy buena El precio Es razonable No es que sea barato Pero tampoco estamos comiendo Una comida de McDonald's ¿No? Estamos comiendo una comida De calidad Y una comida que Extraordinaria Así que nada chicos Me despido Os invito a suscribiros al canal Dadle un like al vídeo Y si os ha gustado Comentadlo Decid que os ha gustado Que no os ha gustado Y si queréis ver más sitios Como este Dejad ahí Los que queréis que vayamos Que os los iremos enseñando Hasta el próximo vídeo viajeros